El Pirulí Titín Y anda mamita, coge pa' ti Me gusta chupar el Pirulí Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Pirulí Chupa, chupa Titín Me gusta chupar el Pirulí Dice Luis y dice Armando Que no es una mala maña Si no es Pirulí y es caña Que tú siempre estás chupando Pruébalo mamita, pruébalo así Me gusta chupar el Pirulí Y oye que rico y es para ti Me gusta chupar el Pirulí Palón, palón, palón Titín Si lo prefieres de fresa De manilla o de anil Lo traigo de varias especies Como te gustan a ti Mira que rico y es para ti Me gusta chupar el Pirulí Lo traigo de fresa y coge pa' ti Me gusta chupar el Pirulí Eh, mi Pirulí, Pirulí Me gusta chupar el Pirulí ¿Qué? Me gusta chupar el Pirulí ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Gracias por ver el video. 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 Chupalo, chupalo, chupa, 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 chupalo. Te gusta chupar el pirulí. Comer los milagros que son para ti. Te gusta chupar el pirulí. Chupa, chupa, ti, ti. Te gusta chupar el pirulí. E mi pirulí, pirulí.